Con papitas que vais replicando A vida vais a leer cantando Y a mi llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré A dudar que con dulce cantar La celebran las almas que saben amar Oh que triste es andar en la vida Por santa perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que mi amorosa Quiero Navidad Mueve la máquina Música Y a mi llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié Y a mi llegan los dulces recuerdos Y a mi llegan los dulces recuerdos Y a mi llegan los dulces recuerdos Máquina Música Música Música